Muchas gracias, Lagarto. Te voy a poner en un compromiso, te voy a hacer una pregunta. Sí, me encanta. ¿Pochoclo dulce o pochoclo salado? No, otra grieta. No, dulce, dulce, dulce. Otra grieta. Dulce, dulce. ¿Dulce? Dulce, sí, sí. Ah, muy bien, perfecto. Dulce, pero poquito. Bueno, porque vamos a hablar poquito, claro, hay que cuidar la silueta, Lagarto, sí, sí, sí. Salud. Bueno, vamos a hablar de cine, porque claro, ya comenzó ayer la quinta semana mundial de la Cinefilia, acá en Córdoba, a través del cine municipal Hugo del Carril, y vamos a dejarles la invitación hecha, porque hay muchas charlas y cositas lindas, no solo para ver, sino para disfrutar, y también como una actividad cultural. Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos acerca de esta semana, que es hasta el 28 de febrero. Exactamente. Bueno, la semana de la Cinefilia es un pequeño gran festival que hacemos en Córdoba hace cinco años, en donde durante una semana, cinco funciones por día, pasamos películas de todo el mundo, de todas las épocas, e invitamos a mucha gente, cinéfilos y críticos, programadores, de distintos lugares de Argentina y de otros países invitados, a que elijan películas que aman por distintas razones y las compartan acá en Córdoba para todo el público de la ciudad. Ramiro, ¿son películas que quizás no estamos acostumbrados a ver o no son estas películas comerciales que se encuentran en los cines, como en la cartelera, no? Sí, pero no porque no sean películas populares. De hecho, la gran mayoría de la programación son películas de género, comedias, policiales, dramas románticos. Una de las cosas que para mí mejor tiene la semana es que la programación siempre es muy divertida. La única diferencia es que no necesariamente son estrenos. Tenemos algunos estrenos, pero hay películas de otras épocas y de otros países que en general no llegan a Argentina, digamos. Lagarto, no sé si te interesa algún género en particular a vos, sos de ver películas. Me gusta todo y además me parece una muy buena idea esta maratón de películas. Es decir, que uno puede ir a cualquier hora, vas a encontrar una película. Exactamente, hay funciones desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Qué bueno, qué lindo. Y si me permite una recomendación especial, a partir de la semana que viene, del lunes, vamos a hacer un ciclo de comedias clásicas argentinas de Carlos Lieper, en donde vamos a poder ver en filmico, en el formato de proyección que ya no existe más en las salas comerciales, películas donde actuaron las grandes, las grandes, grandes actrices y estrellas de nuestro cine, entre ellas, bueno, Mirta. Así que es una oportunidad para revivir la historia de nuestro cine y de nuestra televisión ahí en vivo. Así que me parece que es especialmente recomendable. Reiterá la dirección del Cine Club Municipal. El Cine Club Municipal queda en Boulevard San Juan 49, entre Obispo Trejo e Independencia, edificio espectacular e histórico de la ciudad que vale la pena visitar. Hermoso, hermoso. Ahí debe estar seguramente transitando el alma de Daniel Salsano. Totalmente. Absolutamente, absolutamente. El alma del lugar. Del lugar, exactamente. ¿Y la grilla se puede ver en algún lado? Sí, ¿hay algún lugar para ver la grilla? La grilla de programación está disponible en las redes sociales del Cine Club Municipal, en las redes sociales de La Vida Útil, que es la revista de cine que organiza el evento, y también en la página web del Cine Club, que es cineclubmunicipal.com.ar. Bueno, bárbaro. Bueno, Sonsini, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a vos. Muchas gracias y ojalá nos veamos ahí en la sala. Sí, seguramente hay que ir hasta el 28 charlas y maratones de películas. ¡Buenísimo! Excelente propuesta. Con pocho que dulce. Como era antes que los cines, no sé si te acordás, son cines, no sé, vos eras joven, antes los cines a la tarde era el continuado. Claro. Los domingos a la tarde era continuado. Sí, sí, sí. Una película atrás de otra, sí. Yo no llegué, pero mi madre me contó toda su vida, fue viendo westerns, los domingos dobles programas en los Cine Club de Belleville. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, que estés con suerte. Gracias a ustedes. Chao, chao, hasta luego. Qué lindo, chines. Dos, tres películas. ¿Por domingos? Claro, se iba con la novia. Claro. Cine. Y veíamos los westerns, como dice. Sí, todo. ¿Comía algo también? John Wayne veía. Sí, se comía caramelos sus, caramelos sus, las gallinitas que venían con las gallinitas.